Esa es la Gensira, es la Gensira, gaditana, como yo, una ficha que tenemos nosotros allí, con el traje, ese es el traje típico de la Gensira. Una experiencia espectacular, algo que creo que jamás se vuelve a repetir, a no sé que tenga suerte le haya gustado a lo que es la Diputación de Cádiz, perfecta. ¿Qué es lo que más le gusta a la Gensira? Claro que le saca una foto. Lo que más le gusta a la Gensira, bueno, pues no sé, en principio nos pregunta por los trajes, que es lo que le llama la atención, nada, el plegamo que es lo del bolero, y nada, pues que le encanta a la Gensira, que si el puerto, los gromentes y las playas, nada más. ¿Esperabais esta acogida? Para nada, ha sido una cosa sorprendente de que tanta gente se parara a preguntarnos por los trajes, por decir que somos una belleza, por la impresionanza. Me ha dejado un poco... Una genialidad muy bonita, ¿no? Sí, la verdad que sí. A mí, vamos, que me ha encantado, yo nunca me esperaba que iba a vivir esto, y espero volver a venir, pero no vestir allá así, ya vestir de otra manera, más fresquito, porque ya sé lo que es esto, cuánto tenemos que andar, y cuánta gente nos para.